Quedó cerrado el acceso al jardín principal de Purísima del Rincón. Quieren que te quedes en casa. Y en San Francisco del Rincón también implementarán un plan de empleo temporal. Esta y mucha más información la tenemos el día de hoy en Rinconexión. ¡Bienvenidos! Y en Guanajuato los casos confirmados por COVID-19 subieron a 52. Y escuche bien, los casos sospechosos aumentaron hasta 262. En la región del Rincón preocupa lo siguiente. De dos subieron a seis los casos sospechosos en San Francisco del Rincón. Purísima del Rincón se mantiene en tres y Manuel Doblado registra un caso sospechoso. Hasta el momento ningún caso confirmado en esta región. Nos vamos a temas de seguridad. En realidad un hombre de 81 años cayó a un pozo y fue auxiliado por vecinos del barrio de Guadalupe. Luego de permanecer cuatro horas pidiendo ayuda lo auxiliaron y pudo salir. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia lo encontraron sin lesiones y le recomendaron el uso de equipo de seguridad. Argumentó que intentaba sacar una bomba de agua de su interior cuando resbaló. Y ayer por la noche un hombre de 22 años se impactó con un ciclista. Este resultando solo con golpes superficiales. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ávila Camacho con Mariano Arista de Purísima del Rincón. Conduzcamos con precaución por favor. Y bueno antes de que otra cosa suceda te recordamos que este domingo entra en vigor el horario de verano. Por lo cual tienes que adelantar una hora a tu reloj. Esto va a ser por supuesto que se oscurezca más tarde. Y te recordamos que el horario de verano termina la última semana de octubre. Y como te lo comentábamos en un principio el gobierno municipal de Purísima del Rincón tomó la decisión de cerrar el acceso al jardín principal. Esto con la finalidad de sanitizar el espacio y bancas y evitar que sean puntos de reunión. Esta medida permanecerá desde hoy y hasta el 30 de abril. Y también platicamos con autoridades de San Francisco del Rincón quienes nos señalaron que a partir de mañana sábado se van a realizar algunas restricciones en el acceso al jardín principal. Por supuesto mantente al tanto de todo lo que ocurre aquí en Rincón. Ahora vamos a ver qué es lo que tienes que decirnos. Esta es la cabina ciudadana. Toña denuncia que en Manuel Doblado la gente sigue como si nada estuviera pasando respecto a la pandemia. Alex comenta sobre las personas que tienen empeños actualmente y qué pasaría con sus artículos si los refrendos no los pueden pagar. Preguntamos a la Dirección del Desarrollo Económico de San Francisco del Rincón y nos recomiendan comunicarse a su casa de empeño para llegar a un acuerdo. O también pedir informes en la Profeco. Fátima nos sugiere un reportaje sobre cultura vial. Martita denuncia que aún no les ha llegado ayuda a las personas que están registradas en el Centro Gerontológico de San Francisco del Rincón. Y una mamá nos pregunta sobre opciones de empleo para esta contingencia. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus inquietudes. Sabemos que hay una preocupación generalizada por las consecuencias que está trayendo el COVID-19 en materia económica sobre todo. Pues les comentamos que San Francisco del Rincón también implementará un plan de empleo temporal. Este consistirá en la apertura de 300 empleos para los francorrinconeses, en los cuales se llevarán labores dentro de las áreas de transporte público, obras públicas, servicios públicos, medio ambiente y ecología. El pago será de 150 pesos diarios y tendrá una duración de cuatro semanas. El ayuntamiento aprobó un presupuesto de 900 mil pesos para cubrir esto. Es importante aclarar que ya nos confirmaron, se tiene lleno el registro de las personas que ocuparán estos puestos. Sin embargo, es necesario que estas personas llamen a estos teléfonos, se registren y conozcan más detalles. Y respecto a este programa, el director de Obras Públicas nos dio más detalles de las actividades que se tienen planeadas. Una parte va a ser limpieza en camino viejo, todo lo que es la limpieza de la obra. Nos van a limpiar las jardineras, van a meter la tierra lama en las jardineras y muy probablemente nos ayuden a plantar todo lo que es los árboles. Traemos más o menos 150 árboles que vamos a plantar en esta etapa, nos van a ayudar a eso. Se van a coordinar con la gente que tengo en operativo para un programa de bacheo en los caminos empedrados. Ya tenemos por ahí la piedra bola, entonces vamos a juntar este grupo para tratar en el tiempo que dure el empleo temporal, nos ayuden para poder hacer el bacheo de estos caminos que la verdad tanta falta les hace. Eso es el plan de obra pública para el empleo temporal de las personas que fueron destinadas con nosotros. Y tenemos información de último momento generada hace un par de horas en Purísima del Rincón. El alcalde, Marco Antonio Padilla, se reunió con el director de Predial y Catastro, José Jesús Rodríguez, concluyendo así la relación laboral del director con el municipio con efecto a partir de la segunda semana de mayo. Lo anterior después de que Rodríguez Rojas solicitara licencia de su cargo al alcalde por motivos personales, a lo que el primer edil no accedió, argumentando que necesita todo el personal de la presidencia municipal atendiendo a los pendientes de la administración y concentrados en sus tareas al 100%. El presidente municipal señaló que por el momento no tiene un perfil adecuado para ocupar este puesto vacante, sin embargo, dará puntual seguimiento para que el elegido pueda dar continuidad a todas las actividades que ya venía realizando el director de Predial y Catastro. Y mientras tanto, veamos qué tanto seguimos las indicaciones de las autoridades respecto a esta contingencia. Realmente nos estamos quedando en casa, estamos tomando nuestra sana distancia. Pues las imágenes hablan por sí solas, estamos viviendo un panorama al que no estamos acostumbrados, sin embargo, la situación que ocurre en el mundo, en México, por supuesto en Guanajuato, son preocupantes. Aquí en la zona del rincón son ya 10 los casos sospechosos. Todo esto nos lleva a una reflexión, ¿realmente estamos siguiendo las indicaciones de las autoridades? ¿O estamos esperando a que se confirme un caso ya aquí en la zona del rincón para seguir al pie de la letra estas indicaciones? ¿O acaso estamos esperando a que alguien muera, alguien conocido, para tomarlo en serio? De verdad, todas estas preguntas, estas reflexiones, solamente nosotros podemos contestárnoslas y estamos a tiempo de frenar esta pandemia, estamos a tiempo de seguir estas recomendaciones para evitar que el COVID-19 se siga propagando en Guanajuato. Gracias a ti es que hacemos posible Rinconexión. Dale like a nuestra página y por supuesto comparte el contenido hecho especialmente para ti. Y el alcalde de Purísima del Rincón envía el siguiente mensaje a los ciudadanos. Es una explicación más a fondo del plan de emergencia que te comentábamos el día de ayer. No me resta más que agradecerles por habernos acompañado toda esta semana en Rinconexión y recordarles que está en nosotros frenar esta pandemia del COVID-19, cuidar a nuestros adultos mayores y también a las personas vulnerables. Si ustedes pueden, quédense en casa. Si tienen que salir a trabajar, cuídense mucho, protéjanse bien para evitar que esto se siga propagando. Recuerden que el domingo cambie el horario para que no se les pase. Nosotros ya nos vamos. Esto fue Rinconexión. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Rinconexión que nos apoyan dando cobertura a los municipios de los pueblos del Rincón como San Francisco y Purísima. También hay con nuestros amigos de Manuel Doblado. Bienvenidos. Empezamos con un apoyo de subsidio, impulso a nuestro comercio, a las micro y pequeños comercios que hay aquí en nuestro municipio, a todas las comunidades, colonias y cabecera municipal. Este subsidio consiste en un apoyo de 5 mil pesos a todos estos negocios para que se vuelvan a reactivar su economía. Esto como apoyo, insisto, un apoyo 100% municipal con subsidio de 5 mil pesos a fondo perdido para reactivar la economía de los pequeños comercios aquí en nuestro municipio. Y también por ahí aprobamos la cantidad de 1 millón 860 mil pesos para 500 empleos temporales donde cada trabajador, cada persona que se inscriba a este programa tendrá un ingreso mensual de 3 mil 720 pesos mensuales donde, lógico, también queremos que haya trabajo, que haya fluidez, sobre todo que lleven estos ciudadanos, estas personas que tenemos la necesidad de trabajar, de llevar el alimento, de llevar el taco a nuestra casa. Pero lo principal es que las familias no se sientan desesperadas. Sabemos que estamos en un tema muy complejo, muy difícil, pero son las medidas que vamos a ir tomando, las estrategias, siempre en beneficio de los purisimenses, pues para poder mitigar un poco. Sabemos que son 500 familias que se van a estar contratando en un programa aquí del municipio. Prácticamente van a trabajar para el municipio, un empleo temporal mensualmente, donde se les va a estar pagando semanalmente con un salario de 124 pesos diario. Que tengan menos para la canasta básica nuestras familias purisimenses. Y quien se inscriba, pues también va a tener como objetivo trabajar en cuadrillas de parques y jardines, servicios públicos, en perifoneos. Necesitamos muchos voluntarios también, con un cierto apoyo para protección civil, claro, tomando las medidas pertinentes, también con prevención, delito, en fin, con fiscalización, manteniendo el orden y sobre todo invitando a los ciudadanos a que, por favor, si no hay necesidad de estar en la calle, no lo hagan. En serio que estamos en un problema muy grave, una situación nunca vista en el mundo entero, en el planeta. Y pues nosotros como autoridad tenemos que seguir tomando esas medidas muy precautorias. A lo mejor para algunos ciudadanos son exageradas, para otros ciudadanos son un tercer apoyo de despensas. Vamos a invertir un millón de pesos para 3,300 despensas. Y estas despensas lleguen a las personas que más lo necesitan. A las familias más vulnerables, a las personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores. También se va a apoyar a las madres solteras, jefas de familia. Estoy seguro que lo vamos a lograr con la participación de todos ustedes, su compromiso, su responsabilidad, porque en Purísima del Rincón somos gente consciente, gente trabajadora. Y felicitar a quienes han estado apegados a las reglas, a las estrictas. Ellos yo sé que lo hacen por amor a su familia, por valor cívico, por la importancia que le dan. Y también aquellas personas que no lo han hecho, de favor, les pido que nos ayuden a cooperar, a ser difusores de esta contingencia. La cosa, esto no es un juego, esto es una terrible pandemia, es una terrible necesidad que tenemos que sacarlo todos unidos. Pero yo creo que con la decisión, sobre todo con esa fuerza de voluntad y sobre todo con ese compromiso y esa disposición, que sé que mi gente de Purísima nos va a apoyar, lo vamos a sacar adelante. Ahora sí que yo confío en mi gente, como ellos confiaron en mí, y vamos a sacar de la mejor manera esta situación. Gracias por ver el video.